Bernardino López Santana, coordinador de braceros acá en el estado de Oaxaca. ¿Por qué están protestando? Pues venimos a que el diputado Juan Antonio Vera Carrizal nos dé la información, los avances que hay de la cuestión del trámite de los braceros. Esto del año pasado hemos estado haciendo la gestión, hemos tenido reunión de trabajo, también el señor Gobernador tiene conocimiento. En Cerezo se nos ha atendido seis veces, ya entregamos documentos, pero a la fecha no tenemos ninguna respuesta en relación para que se autorice y se reactive el programa de los braceros. Ahora estamos aquí porque en el presupuesto de egresos de 2018 se destina una partida presupuestal para el pago de los braceros que quedaron pendientes de cobrar esos 10 mil pesos, ya que únicamente a 4 mil personas se le pagaron cuando el gobierno de Gaby no fue, pero quedaron pendientes más de 10 mil personas. Entonces estamos acá haciendo esta petición y ahorita que está el secretario de Finanzas, pues también vamos a aprovechar para entregarle un documento que tenemos para el señor Gobernador, porque él es el responsable de las finanzas públicas del gobierno del estado, acá en Oaxaca, y que tenga conocimiento de que esto sigue. Al parecer le están ocultando información, el licenciado Raúl Bolaños Cacho está ocultando información de los braceros y no para que esto no se destine recursos. ¿Cuánto se les adeuda por bracero? Pues son 10 mil pesos por cada bracero, somos cerca de 10 mil braceros.